Somos la familia dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Somos la familia de dos! ¡Somos la familia de dos! Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! 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 Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Rodemos! 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 lágrada ¡Rodemos! 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 Os presento a Bebé, la oveja negra. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Uno para el amo, otro para su mujer y otro para el niño que en el camino veis. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Uno para el amo, otro para su mujer y otro para el niño que en el camino veis. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Uno para el amo, otro para su mujer y otro para el niño que en el camino veis. Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Esta oveja negra sí que sabe compartir. Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió. Este cerdito echó la sal y este lo probó. Este cerdito gordinflón todo se comió. Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió. Este cerdito echó la sal y este lo probó. Este cerdito gordinflón todo se comió. Miss Polly quiere a su muñequita. La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le receta un jarabe y una pil, pil ahorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Vendré muy tempranito mañana, mañanita ¿No es Miss Polly un amor? Hey muchachos, vamos a contar 1, 2, hebilla en el zapato 3, 4, la puerta han tocado 5, 6, palitos recoger 7, 8, te gustan los bizcochos 9, 10, ya vamos a comer Hay mucho más 11, 12, recoge los colores 13, 14, tu cuarto está en orden 15, 16, la cocina huele bien 17, 18, en la mesa estamos todos 19, 20, que rico es comer Contemos otra vez ¿Se divirtieron? ¡Nos vemos pronto! Conozcamos al perro Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Un granjero tenía un perro Un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Mira esos monos saltarines, ¿no son divertidos? Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama, se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, esos monos a la cama ya. Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya sabes mi ABC, Darío, cántalo conmigo a diario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V. V, W, W, X, Y, Z, Y, Z. Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Si te gusta mi ABC, Darío, cántalo conmigo a diario. Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Puedes oír la campanita? Campanita, ding, dong, al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Campanita, ding, dong, al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn Quien lo sacó Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Mira esa pequeña ¿No es bonita? Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito Sí, 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 sí Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua, cua, cua Cuatro patitos pudieron regresar Cuatro patitos se un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua, cua, cua Y tres patitos pudieron regresar Tres patitos se un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua, cua, cua Y dos patitos pudieron regresar Dos patitos se un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua, cua, cua Y un solo patito pudo regresar Un solo patito se un día fue a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua, 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 cua Y dos patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? Hasta pronto Es un lindo día y todos en la granja estamos felices Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz zapatea así Si te sientes muy feliz zapatea así Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz, zapate así Si te sientes muy feliz, di hurra Si te sientes muy feliz, di hurra Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz, haz los tres Si te sientes muy feliz, haz los tres Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz, haz los tres Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz, aplaude así Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Comiendo azúcar, no, papá Comiendo azúcar, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Granjero, ¿dónde estás? Granjero, ¿dónde estás? Ay, ho, la, 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 la En el valle tú estás Granjero, ¿con quién vas? Granjero, ¿con quién vas? Ay, ho, la, la, la Con tu mujer tú vas Mujer, ¿tú con quién vas? Mujer, ¿tú con quién vas? Ay, ho, la, la, la Con el niño tú vas Y niño, ¿con quién vas? Niño, ¿con quién vas? Ay, ho, la, la, la Con la niñera vas Niñera, ¿con quién vas? Niñera, ¿con quién vas? Ay, ho, la, la, la Con la vaquita vas Vaquita, ¿con quién vas? Vaquita, ¿con quién vas? Ay, ho, la, la, la Con el perrito vas Perrito con quien vas Perrito con quien vas Ay ho la 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 Con el gatito vas Gatito con quien vas Gatito con quien vas Ay ho la 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 Con el ratón vas Ratón con quien vas Ratón con quien vas Ay ho la 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 Con el quesito vas Quesito con quien vas Quesito con quien vas Ay ho la 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 No vas con nadie más Papi dedo Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira esa pequeña! ¿No es bonita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita ¡Tus ojitos son azules! ¡Y tu pelo rizadito! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Esperó sin molestar, sin molestar, sin molestar Esperó sin molestar hasta que Merit llegó ¿Por qué no se queda aquí? ¿Se queda aquí? ¿Se queda aquí? ¿Por qué no se queda aquí? Y un niño preguntó, ¿Debe a casa regresar? ¿Regresar? ¿Regresar? ¿Debe a casa regresar? El profe respondió, ¿No te encanta el corderito de Merit? ¡Es riquísimo! ¡Mira esos tres cachorritos! Tres gatitos perdieron sus guantes, se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Mío, mío, nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes, camino a la ciudad Mira, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¡Ay, qué gatitos! Poneos los guantitos, comeos el pastel Mío, 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 comiremos el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel Y uno de ellos dijo, mamá, mamá, mi guante se ensució Los tres guantitos están muy sucios Los tendréis que lavar Mío, mío, los tendremos que lavar Tres gatitos sus guantes limpitos pusieron a secar Mira, mamá, mira aquí, mamá, los hemos lavado ya Buenos gatitos, sois muy aseaditos Os dejo ir a jugar Mío, mío, os dejo ir a jugar ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos son estos tres gatitos! Esos ratones ciegos siempre están correteando Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Míralos correr, míralos correr Míralos correr, míralos correr Persiguen a la granjera, cortó sus colitas enteras Seguro que no asistó nada como los tres ratones ciegos Aquí están, corriendo otra vez Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van al oculista, van al oculista Tres pares de gafas les ha recetado Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres Se van los tres ratones ciegos ¡Qué graciosos están con sus nuevas gafas! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van de vuelta a casa, van de vuelta a casa Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera Y a sus cuchillos sanes, escondidos los tres ratones ciegos La granjera corre muy rápido Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van a la farmacia, van a la farmacia Se untan todos una cremita Y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán Los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!